Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que amusa fantasía en sus romances, que gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestro día. Ya la carta de amor, el beso en la mano, tu llamaña de carmín entre la sombra del jardín. Soy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor, la veces lloro con la ausencia porque yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Aunque yo sigo en este mundo, cuando me da mi carisma, el amor es para mí, creo entre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores. Aunque yo sigo en este mundo, cuando me da mi carisma, el amor es para mí, creo entre lo mismo. El amor es para mí, siempre lo mismo. 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 Si, siempre lo mismo.